Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios Merezca yo de ti Y sin embargo sigue Unida mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios Merezca yo de ti Y sin embargo Y sin embargo sigues Unida mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Has ni que me ayude Pienso en ti